Gracias, señor presidente. Comentarles que a partir del 1 de agosto se va a actualizar el precio del boleto para los usuarios del área metropolitana de transporte. Esto a raíz de la realización de la audiencia pública que se realizó en la ciudad de La Merced. Ahí, en el área metropolitana de transporte, más precisamente lo que es línea ZAETA, contó cómo será el aumento del 78,8% a partir del 1 de agosto. ¿Esto qué significa? Que en la actualidad, todas aquellas personas que viajan en ese medio de transporte pagan un boleto de 61,50 pesos. Pero al readecuar la tarifa van a pagar 110 pesos. Ahora, ustedes se preguntarán a raíz de qué se da este aumento. Pues bien, uno de ellos es la reunión donde las empresas obviamente contaron cuál es la situación y hay que tener en cuenta que el último cuadro tarifario había sido en el año 2022. Ahora se encuentra con una desactualización, motivo por el cual se aumenta. Pero esto también tiene razón de ser en los datos que dio el INDEC a nivel nacional. siempre parece que tenemos que fijarnos lo que pasa en Buenos Aires. Ahora, este incremento también tiene razón de ser en que la UTA, la Unidad de Trabajadores del Transporte, lo que van a percibir es un aumento en sus saberes, como corresponde, pero va a ser del 100%. Y en septiembre va a llegar al aumento del 196%. Esto significa también que las empresas, aparte de lo que es personal, tienen que hacer los gastos correspondientes a lo que significa un transporte, o sea, el colectivo, ruedas, combustible, etcétera. Pero esto también tiene que ver con que, en el caso particular de esa ETA, viene llevando adelante una actividad de beneficio social, como es el pasaje libre gratuito de los estudiantes, que en este caso son más de 161.000 estudiantes, con el pasaje libre más de 36.000 jubilados. En promedio, según el informe que nos brindan. Pero hay que tener en cuenta que hay un subsidio al transporte que otorga el Estado Nacional. Y la EMT analizó que si bien el Gobierno Nacional asumió un compromiso de incrementar ese subsidio en 2.000 millones de pesos, los subsidios al interior de la provincia todavía no se han materializado. ¿Esto qué significa? Que solo fue una mera declaración para los medios. Y, de esta manera, tenemos que en las jurisdicciones de Nación, AMBA, o sea, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, siempre tiene mayores subsidios. En este caso, el 82% de subsidios para ese lugar y para el resto del país, solo el 18% de subsidios en el transporte. ¿Qué es lo que nos pasa? Seguro, muchísimos de los que estamos aquí, tenemos nuestros vecinos de nuestros departamentos que toman otro medio de transporte para venir hacia la ciudad de Salta Capital, ya sea hacer algún trámite por una cuestión de salud o por la que fuere. Soy representante del Departamento General Güemes, donde, junto a los diputados Germán Rayé y Daniel Segura, hemos firmado una declaración de emergencia en el transporte. Emergencia. O sea, ¿esto qué significa? Que no tenemos colectivos AETA en el área interurbana ni urbana. O sea, en Güemes no hay un colectivo local en Campo Santo y en el Bordo. Entonces, la gente tiene la opción básica de caminar, tomar un remis, que tampoco el remis local está regularizado. Entonces, tomas cualquier remis y te cobran cualquier cosa, porque, vuelvo a repetir, no está regularizado. Pero, a diferencia de otros lugares, tenemos la posibilidad también de venir. ¿En tren, en colectivo o en remis? Y ahora, paso a detallar esto. Si ustedes quieren venir a Salta, tienen dos frecuencias. A la mañana y a la tarde. Ahora, no es que yo voy a ir a la estación de tren y subo como así nomás. No, tengo que sacarlo con mucho, con mucho tiempo de anticipación y solamente viniendo en tren, voy a abonar 52 pesos. Voy a demorar a lo mejor dos horas, pero 52 pesos en tren. Puedo ver el panorama y demás, pero tengo que esperar mucho tiempo para poder acceder al tren. ¿Por qué? Porque hay tres paradas. Entonces, también tiene que subir la gente de Campo Santo, tiene que subir la gente del Bordo. Y hay dos frecuencias. Vuelvo a repetir. A la mañana y a la tarde. Otra opción, ¿cuál es? Que nos vengamos en el colectivo. El colectivo, ¿qué pasa? No tiene frecuencias a cada rato, como establece las líneas que ellos, como empresa, en este caso la Veloz, que es la única empresa que va a Güemes, hace Campo Santo y hace el Bordo. Ellos nos cobran 300 pesos. 300 pesos y ahora hay un pequeño incremento. 550 pesos. A su vez, ¿qué es lo que pasa? Que hay horarios en los que no hay colectivo, no hay tren. También tenemos los remises, que surgieron como cooperativas en su momento. Y después ya hay algún negocio extra, porque también vamos a decir todos juntos lo que es. Ahora, a los remises les ponen una placa, la AMT, que es la que regula el transporte también desde Salta, Campo Santo, el Bordo, hacia Salta. Ahora, vos querés tener un remis, tenés que ir al municipio. Y del municipio, con la AMT te lo habilitan. Traen cuatro personas. Por persona cobran 900 pesos desde Güemes. Desde Güemes. Si venís desde Campo Santo, 1.200 o 1.300 desde el Bordo y depende. No hay remis a cada rato, porque a determinado horario no tenés remis tampoco. Entonces, junto a los concejales del Bordo, de Güemes y Campo Santo, llevamos una reunión en la localidad del Bordo. Y después de ver todo este problema con el transporte, con muchas inquietudes, decidimos reunirnos con la gente de la Veloz. Le agradezco a la gente de prensa, que pusieron unas imágenes de la reunión. Y la gente de la Veloz, el gerente, el señor Ramón Soria, a quien le agradezco siempre su predisposición, nos recibió. Fuimos con el diputado Daniel Segura, la concejal Marisa Valdés y Fernando Hidalgo del Bordo, la concejal Patricia Lancai de Campo Santo y el concejal Maximiliano Rodríguez y Estela Pérez de Güemes. Le decíamos de todas las líneas que necesitábamos, el recorrido, las paradas y demás. Y sorpresa para nosotros, nos dice el señor Soria, que en agosto van a dejar de brindar algunos servicios en Güemes, Campo Santo y el Bordo, en razón de que el servicio les es deficitario, ya que tienen una deuda abismal con la provincia, de más de 12 millones y nos mostraron las notas y demás. Ahora, hay que regular esta situación y no es exclusivamente la función del concejal, del diputado, del intendente, del senador. Podemos ser medios de comunicación, trabajar en conjunto, sí, pero estamos viendo que en Nación hay un subsidio mucho y muy grande para Capital y para el resto de la provincia, de las provincias argentinas, casi nada. Bueno, a nosotros nos está pasando lo mismo con el SAETA en Capital y en el interior casi nada. Pero ojo, que no es solo Güemes, en toda la provincia o en la mayoría está pasando esto. Entonces, simplemente llamo a la reflexión de las autoridades que deben solucionar esto y del control que se debe hacer de los medios. Porque además les comento que hay otra cuestión. Todo aquel que viene ingresando a la ciudad de Salta por AUNOR, hay un control. Y como nosotros venimos del sur, tenemos un control en la Higuerilla, todos los que vienen de Rosario de la Frontera, Metán, acá el senador Pailer de San Martín, Juan Crucura de Orán, todos tenemos el primer control en la Higuerilla. Donde nos preguntan, no a todos, pero tengo la suerte de que me pregunten de dónde venimos. Y nos hacen poner al costado para ver si obviamente es Remisero, no es Remisero Truch y demás. Y después, el próximo control es en AUNOR. El mismo control de la policía. Y tengo la suerte de que me vuelven a hacer el control. Y parece que la policía no entiende que este senador no tiene vehículo. ¿Y saben lo que hacen? Hacen que la gente que va con un vehículo se baje por separado para preguntar si es un Remis Trucho. Y esos policías, es lamentable el control que hacen. Porque te quieren indagar si sos familiar, si cuántos te están cobrando, cuando le estás explicando que no es Remis. O sea, a la policía puntualmente, criterio. Y hoy lo digo porque vengo varios meses esperando y con el mismo reclamo pensando que iban a cambiar el criterio de los policías que están trabajando ahí. Porque al igual que ellos, yo también vengo a trabajar y no puedo estar 10 minutos esperando al costado y que no crean que el hombre que viene trabaja conmigo y que este senador no tiene vehículo. Y pueden entrar a cualquier página y saben que no tengo un vehículo. Entonces, la AMT y la policía tienen que controlar a los Remises como corresponde. A los truchos también como corresponde. Pero criterio. Simplemente criterio. Y por supuesto, a las autoridades que correspondan, abonar lo que correspondan para que el servicio de la Veloz pueda seguir brindándose en Güemes. Y controlando el boleto gratuito en forma responsable. Porque a mitad del año, el boleto gratuito también disminuye. Porque fui director de juventud. Y todos somos buenos y si nos controlan, somos mucho mejor. También, también, no puedo dejar de agradecer la visita por parte del ministro de Salud Mangione, celebrada por nuestro presidente de la Comisión de Salud, el doctor Payler. Muchas gracias, senador Payler. y vino con su equipo de salud. Y contó el funcionamiento del sistema de salud que él va a presentar, que es la historia clínica digital. Algo que aquí, desde este Senado, la fuimos promoviendo en muchas oportunidades. nos sentimos contentos con eso. Pero a su vez, también, ¿por qué digo estas palabras? Porque hubo un control en los hospitales. Y es de público conocimiento que el hospital de Güemes, porque varios medios de comunicación me llamaron, tiene problemas con las horas guardias. Pero, ¿cuál es el tema? Que también tenemos que ver cómo es el sistema de personal que tenemos, la cantidad en cuanto a las atenciones y cómo se trabaja en cuanto a los profesionales. Y me dirían algunos doctores y lo que pasa, Keti, que necesitamos más personales. Y a lo mejor la manera de que vengan especialistas a Güemes es pagándole horas guardias. ¿Puede ser un argumento? Puede ser. ¿Puede ser valedero? Puede ser. Hay que estar en la gerencia de los hospitales donde tenés que ver la solución para con los pacientes. Y está bueno que se controlen. Porque entonces vamos a tener un ministro que además de ver todas las necesidades existentes en los hospitales y los controles pertinentes, va a poder hacer un presupuesto del cual después nosotros levantamos la mano y los diputados para que lleguen los recursos a los municipios, en este caso particularmente a los hospitales. Que se pueda nombrar personal para que trabajen los hospitales, que tengamos ambulancias como corresponden, hospitales acordes, atenciones acordes. Y que cada uno de los que trabajan en los nosocomios tengan la responsabilidad de hacer su trabajo como debe ser con las herramientas que tienen que tener para brindar un buen servicio. Porque si cada uno de los que ocupamos un lugar en la sociedad hacemos lo que tenemos que hacer, es algo que es simple y sencillo. Y celebro por último la actividad de la UPA-TECO que también acá desde este Senado aprobamos la universidad que está llevando actividades a los distintos municipios de la provincia, ya que después de capacitarse un grupo de jóvenes han creado una pequeña empresa digital. ¿Y esto qué significa? que el programa educativo no solo fue dado sino que cumplió uno de los objetivos básicos que es abrir esas mentes pensantes y poderse proyectar hacia el futuro. Y seguramente que el gobierno provincial a través de los organismos competentes van a acompañar a estos jóvenes innovadores buscando más herramientas de trabajo. Simplemente eso señor presidente y muchísimas gracias por darme el espacio a la palabra. Habiendo muchas declaraciones para tratar sobre tablas por supuesto porque hay muchos eventos y hay que celebrar también la actividad deportiva, cultural de toda la provincia. Gracias señor senador. Gracias. Gracias.